Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más Entrevistas, comentarios y consejos de interés El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski Queda con ustedes El Campo y Más Bueno y en una tarde muy bella hoy aquí desde Cristo Rey de San Pedro Está usted en el programa El Campo y Más Estamos con el seguimiento del cultivo de pimienta Cultivo interesante que queremos que se intensifique en nuestro cantón Hoy más con la posibilidad de la zona económica especial, con el aeropuerto Y estamos con Marvin Arias Retana Uno de los innovadores, uno de los carajillos que fueron a Panamá Y bueno y con él queremos conversar y darles a usted la bienvenida en nuestro programa Recuerde estamos en Canal 8 de Cabletica a nivel nacional Muy buenas tardes Marvin Buenas tardes Don Alejandro y a todos los que están viendo Muchas gracias por la oportunidad de comunicar los avances del proyecto de pimienta que tenemos Hoy estamos acá con todos los compañeros Estamos con el apoyo del INDER y del MAC En el seguimiento del cultivo de pimienta acá Vamos a hacer 8 parcelas Estas 8 parcelas van a llevar un control de costos y de validación del proceso del cultivo Porque acá en la zona lo que tratamos es de que se logre desarrollar esa alternativa Previo a esto se ha hecho una investigación preliminar Que nos permite ver, visualizar que el cultivo de pimienta puede ser una alternativa acá En lo que es la parte agronómica lo podemos ver luego que se está respondiendo bien El establecimiento de ella Y con eso estamos trabajando también la parte de mercadeo O la parte de procesamiento, la materia prima Porque lo que queremos es también producirlo pero darle valor agregado Marvin, es interesante esto porque hay muchos tipos de pimienta Sin embargo la de aquí como que tiene más pimienta que otras pimientas Para decirlo de esa manera Sí, particularmente Costa Rica también es muy generosa en la tierra nuestra Por eso el cantón de Pérez Ledón todavía es más Tiene una particularidad en apariencia Que por ejemplo lo que es los grados Briggs Que es el azúcar, los azúcares que tiene la caña, la piña, los cítricos Esos grados Briggs a nivel mundial casi que somos campeones Acá, ahora estamos viendo que la pimienta La piperina de la pimienta que es el picante que tiene Está saliendo de muy buena calidad acá O sea, a nivel mundial anda entre 4 y 5 Y Costa Rica acá se puede dar el lujo de Andar entre 6 y 7 grados de piperina Eso es un valor agregado muy bueno para el cultivo Porque levanta mucho lo que es el grado de calidad Significa que con menos cantidad Se logra mejor eficiencia en cualquier producto O cualquier proceso que se quiera hacer por la calidad Bueno, está hasta el programa El Campo y Más Vamos a darle seguimiento a esta reunión Además de eso vamos a ir al campo No se nos vaya, ya regresamos El Campo y Más En breve regresamos Continuamos con el tema de la semana El proyecto que nosotros hemos venido desarrollando Es un proyecto que lo iniciamos casi que con una gira Primero en que fuimos a Zarapiquí Un grupo de productores de que la mayoría están acá Y en el 2017 volvimos a ir a Zarapiquí A conocer la experiencia de Pimienta Y paralelo a eso Algunos productores han ido desarrollando en sus fincas Algunas pequeñas parcelas De lo que el cultivo de Pimienta Tiene para irlo probando Irlo validando Bueno, uno de esos fue Marvin Arias De Santa Elena Que él estuvo anuente a ir hasta Zarapiquí A traer material Y trajo plantas a codos de allá Y logró establecer algunas plantas A nivel de la finca Y el año pasado Ya algunos otros productores Ya empezaron a meter Pequeñas parcelas de pimienta Y paralelo a esto Pues han ido haciendo Han ido desarrollando un poquito de escuela Por lo menos para aprender del cultivo Los sacodos El sistema de siembra La parte de fertilización La parte de nutrición Y un caso como Marvin Por ejemplo ahora Que ya tiene cosecha Entonces ha ido probando Que la pimienta blanca Que la pimienta negra Y queremos innovar Algunas otras cosas más De otros tipos de pimienta Como pimienta verde O pimienta roja El año pasado También un grupo de productores de acá De innovadores Junto con Don Kenneth Tuvieron la oportunidad De participar en una rueda de negocios En Chiriquí En David Y ahí por lo menos Hicieron algunos Ya algunos intercambios Y han mandado ya Algunas pruebas De aquí para allá Y también Se ha mantenido Una relación Directa Entre Entre las dos Los dos grupos Tanto el grupo De Pérez Celedón Como el grupo Que hay en David Y este Se ha logrado Ya establecer Algunas relaciones Principalmente En que Ya un grupo de acá De Pérez Celedón El 5, 6 y 7 Va a ir a la ciudad De David Para ir a ver Máquinas Procesadoras De pimienta Van a ir a ver Empaques Se va a ir a ver Este Procesos de comercialización Presentación de la pimienta Y este A la par de eso Ya Ver como se puede Una Que haya una relación comercial Paralelo a eso Este Bueno Alexis que es del INDER Hemos ido desarrollando Un proyecto Con 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 Posible financiamiento Del INDER Este Y estamos también En esa parte En la selección De los productores En En ver si es Media hectárea Si es una hectárea O si son cuatro hectáreas Hay ocho productores O son siete productores Entonces En ese proceso Estamos Porque Este Tiene que haber Una Una Digamos Una Definición Clara De cuáles son Los productores Que van a participar Con la idea De que De que podamos Validar La experiencia Que existe En Sarapiquí En República Dominicana La experiencia Que existe En México Y La experiencia Que existe Ya aquí Con los productores De Pérez Celedón Entonces Agarrar todo eso Y hacer un paquete Tecnológico De manera que Nos pueda servir Para Decir A otros productores Que quieran Incursionar en actividad No la pimienta Hay que sembrar Así Hay que hacerle Esto A la hora De la siembra Hay que Controlarle Tal enfermedad Con este producto O hay que Aplicarle Tal Enmienda Para mejorar El contenido Nutricional Del suelo Etcétera Entonces queremos Ya de aquí A un año Que tengamos Un paquete Tecnológico Definido Y poder Desarrollar Más actividad Comercial En todo el cantón Y este Bueno Reynold Que es de Volcán de Buenos Aires Pues es parte También Y él Va también A desarrollar Una actividad Productiva En Palmar Y este La idea Es ir Viendo a ver Lo que se puede Desarrollar En cada una De estas regiones Para ya establecer Un paquete Tecnológico Entonces Eso hacía Grandes rasgos Como para contarle Algunos Que son nuevos Este Hay un grupo Que se ha mantenido Aquí En la finca De Marvin Hemos ido A la experiencia De René Hoy estamos Aquí donde Armando Este No sé A qué otra experiencia Hemos ido Ah bueno De Reino El primero Que fuimos A Volcán Y este Hemos ido aprendiendo Todos Porque La pimienta Es un cultivo Que en los años 80 Se desarrolló Mucho Acá en Pérez Celedón Y en la zona Costera En Uvita En Quepos Pero Muchas de esas Plantaciones Se abandonaron Y entonces Nosotros queremos Empezar Con la parte De manejo Agronómico Del cultivo Como también Aparte De valor agregado Que no seamos Productores De materia prima Si no seamos Productores Para la agroindustria Y la agroindustria Va a ser también De los productores Hacia ahí Es donde vamos Por eso El impulso Que ha estado Dando Kenneth Navarrete Es para ver Cómo Todos nos Hacemos Empresarios Y cómo La empresariedad De todos Podemos Tal vez Tener una Una marca Una marca Cantón O no sé Una marca Del grupo Y que pudiéramos Ya enviar Pimienta En grano O con valor Agregado En alguna presentación A Panamá O a cualquier otro Lugar que nos puedan Solicitar O suplir mucho La necesidad Que existe En el país Aquí no hay Mucha plantación De pimienta Tal vez son unos Dos o tres Productores Que tienen En San Isidro En el distrito Daniel Flores Y aquí En la parte De San Pedro En Cajón Son muy pocos Bueno ahora que se va A incursionar un poco En el sector De Pejiballe Platanares Pero Casi que no hay Plantaciones De pimienta Hay gente que dice Yo tengo pimienta Pero es una planta O dos plantas Eso nos puede ayudar A que podamos ir viendo Cómo es el manejo De una planta De pimienta Y eso Lo que muchas veces Se ha carecido A nivel de los proyectos Que se han desarrollado Tal vez que no hay Una buena experiencia Y creen que También que puede ser Como sembrar chayote Que es nada más De amarrarlo ahí Una barbacoa Y vámonos No hay que Hay que Desarrollar podas Desarrollar mucha tecnología En la parte De manejo De la plantación Las giras Que se han hecho Y lo que se ha aprendido En el grupo Ha sido muy importante Porque la última gira Que hicimos Donde René Este Ese día Empezamos a ver La parte de acodos Ahora René Es un experto En la parte De producción De acodos O sea que Que uno puede aprender Muchas cosas De Digamos Del intercambio Que puede tener Uno entre varios Entre técnicos Y productores ¿Verdad? Pero Este Eso es una parte Muy importante Que Como dijo No queremos embarcar A nadie Ni que nos embarquen Sino que Todo vayamos aprendiendo Y a la par de eso Es toda la parte De logística De comercialización Que también Este No la podemos dejar De un lado O decir Ya aquí tenemos Cinco sacos De pimienta Y que vamos a hacer Con ella Necesitamos Previamente A eso Este Ya tener Esos cinco sacos Vendidos Y ojalá En bolsitas Al vacío O como sea Este Que podamos También Tener una relación Comercial Con algún Comprador Y parte De esta gira Que se va a hacer Es buscar Ese Ese apoyo ¿Verdad? El proyecto Nace a raíz De un grupo De productores Que se acercó Tanto al MAC Como al Inder Un pequeño grupo Que como vemos Poco a poco Ha ido Ha ido creciendo O ha ido Tomando interés Es importante Resaltar eso Que dice Roberto La idea Viene de un grupo Que desea ver La posibilidad De desarrollar El cultivo De pimienta Y nosotros Es la intención De apoyarlos En busca De esas alternativas Para los productores De la zona Entonces no es Que estamos De fijo Propiciando Impulsando La siembra De pimienta En el cantón Más si Tratar de Generar Esos datos Agronómicos Y de campo De experimentar A ver Si la calidad De pimienta Que producimos Es de muy buena calidad Es buena Para que las ventas Y los ingresos Del productor Sean buenos También Porque en pimienta Como ya nos ha explicado Marvin Lo que va a mandar En el precio Es esa calidad Que obtengamos Entonces Los productores Se acercan a la oficina Y de ahí en adelante Empezamos a trabajarlos En conjunto MAC Inder Hay una pequeña lista De productores Empezamos Desde el año 2016 A finales El año 2017 Como dice Roberto Hicimos algunas giras Y que es lo que hemos logrado Bueno Que el instituto Aprobara Algunos recursos Para este año 2017 Y el avance Que les traemos Es que A nivel de documentos Ya fue redactado Y Lo que es El paquete tecnológico Que se piensa trabajar O la ayuda Que se les piensa dar Fue trabajada Con ustedes mismos Como productores Ahí participó Marvin Don William Algunos Determinando Que era Lo que se iba O que insumos Eran los que se iban a dar Para la producción De pimienta Algunas herramientas También Y obviamente La parte De acodos O material vegetativo Todo está listo Muchachos La intención Es recoger Los datos De los De los primeros productores Tenemos una lista De siete productores Que son los que Van a arrancar El proyecto Necesitamos llenar Algunos documentos Que forman parte De la documentación Que tenemos que presentar Para Para enviar El proyecto A contratación Y ya Posterior entrega De los insumos El campo Y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Buenas tardes Para todos Y para todas Como Bien lo decía Don Roberto Hemos Ya venido Trabajando Durante algunos años Con el tema Del desarrollo De los emprendimientos Esto nació Principalmente Como juez De Expojoven Y Expoingeniería De ver la necesidad De que muchas veces En estos proyectos Que se presentan En los colegios Y son empresas Potenciales Que quedan ahí En simples proyectos Que presentaron Los chiquillos Y murió Entonces A raíz de eso Empezamos A gestionar Cómo se les puede Dar seguimiento Y principalmente Generar oportunidades De desarrollo Para la juventud Y ahí nacieron Varios proyectos Que hemos ido Pues dándoles El acompañamiento Necesario Con el paso De los años El 2017 Tuvimos la oportunidad De llevar A Don Marvin Y Don Gerardo Representando A Socuenca Y algunas fincas Privadas Con cacao Con pimienta Con orégano Y Don Marvin Pues hizo ahí Algunas bolitas De chocolate Que le ayudó A la esposa Y ahí estuvimos Empacando Y haciendo todo Para la presentación Sin embargo Lo importante Es ver las oportunidades Que se abren Para el desarrollo Empresarial De la zona En este 2018 En este 2018 Hemos ido Pues tomando Algún tipo De crecimiento Y mayor formalidad Y logramos Un convenio Con Hacienda Altagracia Porque ellos Quieren Que les ayudemos A desarrollar La parte De responsabilidad Social Y empresarial Desde un punto De vista Más pragmático La responsabilidad Social A nivel De grandes Empresas Es pintar La fachada De una iglesia Un aula De una escuela Ayudar con un jardín Foto Y se acabó Y ahí murió Entonces Hemos logrado Establecer un convenio Que aún estamos ahí Todavía manejando Un poquito La parte legal Principalmente Cláusulas Y todo eso Pero ya Ya arrancamos Con Hacienda Altagracia Para promover Emprendimientos De la zona Entonces Lo hemos amarrado Junto con la empresa Privada Y la empresa pública A través de Procomer Que es la promotora De comercio exterior De Costa Rica Y este año A la región Brunca Esto no debería decirlo En cámaras Debería decirlo Doña Laura Flores Que es la directora De Procomer Pero ahí en algún momento Hablará con don Alejandro A Procomer Se le asignó Potencializar La región Brunca A nivel mundial Durante este 2018 Como un Entre comillas Plan piloto Procomer lleva Si no me equivoco Por tres años consecutivos Siendo la promotora De comercio exterior Número uno A nivel mundial Y eso nosotros Tenemos que aprovecharlo O sea muchas veces Somos más dados A quejarnos Del gobierno De la política Y de todo Y no vemos Pequeñas oportunidades Que están ahí Que nosotros podemos Aprovecharlas Para crecer Ahora ¿Cuál es la ventaja? Que si mucha gente Se queja Pocos emprenden Entonces De ahí Aprovechemos los emprendimientos Y hagámonos grandes Entre todos Lo que decía Don Roberto Es muy cierto Hace unos días Tuvimos una reunión En el MAC Y hablábamos De que el gran problema Que vemos A nivel nacional Es que los agricultores Muchas veces Siembran la tierra Y llegan los intermediarios Se aprovechan Como lo hemos visto Muchísimas veces En sectores como Pejiballe O colinas Donde llegan Y se llevan El tiquisqui Y el ñampi Quedan de llegar Una semana después A pagar Y nunca aparecen Eso En el peor De los casos Pero también Comprar a precios Muy baratos Para revender A altos precios Siendo el agricultor El mayor sacrificado Entonces Con los pimienteros Y con algunos Otros proyectos Queremos Tomarlos Lograr ver La posibilidad De unirnos Buscar la figura Jurídica Que mejor Nos convenga En un consenso A todos Y poder crecer De ahí Ha nacido La idea De ir desarrollando Estos proyectos En Panamá ¿Por qué Involucrarlos A todos? Bueno Por decirlo De alguna forma Ya nosotros Hicimos un pequeño Camino Don Marvin Don Gerardo Y yo Y algunas otras personas En Panamá De ahí Lo más fácil Es sembrar Nosotros O desarrollarlo La parte comercial La parte de siembra Comprarle Al resto La pimienta Un precio bajo Empacar Y renegociar Que es lo que Normalmente se ha hecho Pero esa no es la idea La idea es trabajar En conjunto Y poder crecer De manera Pues conjunta Entre todos Valga la redundancia Y poder desarrollar Y poder desarrollar Aún más Este tipo De proyectos Yo guardé Un espacio Para los pimienteros Y de hecho Que ya los inscribí Hablé con Don Marvin En el proyecto En el proyecto De Altagracia Lo que vamos a hacer Es dar Una serie De cursos Intensivos Como emprendimiento O para los emprendedores Y la idea Temporalmente O sea De momento Lo que estamos negociando Es hacer una graduación Más o menos En el mes de junio Donde se van a entregar Las nuevas licencias Marca País Esencial Costa Rica A empresarios de la zona En un evento En Altagracia Entonces Ese día Aprovechar Y graduar Los emprendedores O sea Entregarles un título Con el logo De la empresa De nosotros De Altagracia De Procomer Que vengan firmados Y poder graduarlos Como emprendedores Se van a seleccionar Tres Cuatro O cinco Proyectos De los mejores Para trabajar Lo que es El plan de negocios Que es otro aspecto Que falla Y que no es culpa De los agricultores O sea Nosotros no podemos pedirle A un agricultor Que siembre la tierra Que cuide el producto Que elabore un plan De negocios Que maneje la contabilidad Y que además de eso Industrialice Venda Y se deje el dinero Es imposible Pero muchas veces El aspecto Del plan de negocios Falla Porque Se han dado ciertos Tal vez entre comillas Engaños O situaciones difíciles Donde se dice Bueno Viene el plátano Ok Sembremos plátano Y se quita el café Y se siembra plátano Después el plátano No pegó Entonces ok Volvamos al café Quitemos café Y coloquemos ganado Porque no se ha Buscado Gestionado Los mercados Para que compren Ese tipo de productos Que es lo que falló Con la macadamia En la zona sur Hace unos cuantos años Don Alejandro Debe acordarse De ese De ese fiasco Y entonces Y así sucede con todo Entonces La idea de nosotros Es unirnos Y trabajar verdaderamente unidos Aquí Pues ya Digamos que tomamos La decisión Dentro de los emprendedores Colocar la parte De la pimienta Vamos a ver Si a ellos les parece Para elaborar El plan Muy, muy, muy Bien elaborado Los compañeros Del INDER Saben Lo que cuesta Muchas veces Llenar Todo ese tipo De documentación Y entonces Es crecer De manera conjunta Eso es parte De la idea De la gira Ahora A David El próximo mes O ya dentro De unos 15 O 22 días Saber cuantos Podemos ir Cuantos queremos ir Obviamente No vamos a ir todos Porque volvemos a lo mismo Si decimos Vamos todos de gira Y quien va a cuidar la tierra Y quien va a cosechar la pimienta Y quien nos va a ayudar Con los procesos Entonces De eso se trata Los equipos de trabajo Sin embargo Si queremos Abrir esa ventana internacional Para que muchos de ustedes Conozcan Don Marv y Don Gerardo Les pueden compartir La experiencia de vida El año pasado Pero Queremos crecer En forma conjunta Tenemos Un mundo globalizado O sea Ya una red de Facebook Camina en cualquier lugar Del mundo No es que no hagan falta Las páginas web Pero nuestro mundo Crece exponencialmente Y eso es un término Muy, muy amplio Y tenemos calidad de tierra Lo que decía Don Marvin El año pasado Hicimos los estudios De la piperina Y arrojó resultados altísimos Lo cual puede rendir más Dar un mayor valor Procomer tiene una Oficina en Dubái Entonces Es un mercado Riquísimo Súper amplio No vamos a poder Dar abasto De momento A todos Pero si Si trabajamos Con calidad Con buenos precios Y entramos A competir Al mercado Si podemos ir abriendo brecha Conforme vaya pasando el tiempo Y de eso se trata El campo y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Bueno y volvemos Estamos con Eliezer Corrales Mora Conocido como Chumi Productor Y también Bueno Hoy que estamos aquí En lo que es la pimienta También con otros cultivos También quisiéramos Conversar Con Chumi Un poco Sobre el proyecto Hidroeléctrico San Rafael Que es un proyecto Pues que estamos En contra de él Y siempre queremos Cuando tenemos La oportunidad Hacerle un llamado A toda la población De nuestro país A decirles Que no estamos Necesitando En ningún momento Más Proyectos Hidroeléctricos Cuando Tenemos Toda la posibilidad De poder Tener Un 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 aprovechamiento Mayor De lo que es el sol Y otras fuentes De energía limpia Y bueno La comunidad Se ha Se ha proyectado Esta semana pasada Terminó un conversatorio Y yo quisiera Que empezáramos Por ahí Chumi Que nos contaras Cuál es el resultado De este conversatorio Donde vino Muchísima gente A Apoyar A las comunidades Que están en contra Del proyecto Hidroeléctrico San Rafael Muy buenas tardes El convivio Que tuvimos Es bajo la ceiba Es un proyecto Que viene Desde el año Hace años atrás El año pasado Pusimos fecha Pusimos fecha En el En el río San Rafael Contra la Hernán Solís La empresa Que va a Querer construir La hidroeléctrica El convivio Se trata De varios temas Incluido Lo que es agua Lo que es semillas Y lo que es la tierra Estamos defendiendo No solo Lo que es Lo hídrico Sino estamos defendiendo Varios temas Que tenemos Para eso El taller Que tuvimos Ese día En el río San Rafael Lo hicimos ahí Para fortalecerlo Para ayudarlo Para que la gente Vea que estamos Vivos Y seguimos Para adelante Porque el proyecto Supuestamente Ellos dicen Que va al proyecto Encontramos Muchas anomalías Centena Los pedía Pruebas contundentes A nosotros Tenemos ahí Un estudio Bastante profundo Gracias a Dios Los están ayudando Gente profesional Gente que Que creen Nosotros No porque somos Pelioneros Sino porque Somos Un grupo organizado Y estamos Aguardando el agua No para nosotros Sino para Muchos pueblos Y la comunidad Presumiblemente Para lo humano Para la luz No porque tenemos Varias fuentes Adicionales Como para Suspender Sustentarlos Si algún día Nos hace falta luz El taller Que tenemos Y aparte Que estamos En este programa Quería también Invitarlo Nuevamente Tenemos Mandarle la fecha Porque tenemos Un festival Del río Próximamente En el río San Rafael Enfocados En lo mismo En luchar Y defender Nuestro río No queremos La hidroeléctrica Porque Es muy poca agua Lo que tenemos Y es mucho El caldo al que se van A llevar Muchas anomalías Que ya aparecieron Como escrituras En Guanacaste Planos Sin escritura La falla Hidroeléctrica Que tenemos En Zapotal El caldo al ecológico Con un 5% Para Para no Hay muchas Inomalías Dentro del proyecto Y los invito Muy cordialmente Le avisaremos La fecha Si podemos Por este canal O por otro El festival Que tenemos En el río San Rafael Defendiendo Nuestros derechos Como Como dueños De nuestra agua No queremos Hidroeléctrica En el río San Rafael Aquí Estamos en una reunión De un proyectico Que está Organizando El Inder Y el MAC De pimienta Le invitamos A la gente Que Averigüe Y Experimente Como el rambután El rambután Y el mangostán Que tenemos En el distrito Cajón Son proyectos Innovadores Para ver Si podemos Subir Los costos De producción Y mejorar La economía Del cantón De nosotros Son proyectos Innovatorios No esperemos Que lo vamos A hacer plata Pero Si Tal vez Para vivir Un poquitico justo Porque nosotros Lo que hacemos Es Criticar Y pujar Y ahí nos pasamos Porque Estamos pujando Por decir algo Todo el mundo Pujamos Con el Fiecomiso Cafetalero Pero nadie Manda una carta Y café A la junta directiva Todas las Anormalías Que los hicieron Como que A mi me dijeron Que me iban a regalar El segundo desembolso A la hora de pagar Los intereses Dijeron que no Que porque a mi No me dieron Los 300 mil pesos De lima Entonces yo no clasifico Dejemos de pujar Y buscamos alternativas Porque eso es lo que Los queda Y leí Esto a toda La comunidad De Pérez de León Si están igual que yo Con el Con el problema El café La economía Bastante grave Les disto Que se Que se comunique Conmigo Con el ingeniero Jordan Corrales A mandar una carta Al café Para que los Reformen Y los den Más alargamiento Con los plazos No queremos pedirle A Bonicafé Que los regale El fideicomiso Pero si que los ayude Con el tema De alargarlos El plazo Pero que seamos Todos Que seamos Ese innovador Esa gente Con esfuerzo Para eso Para eso Son los proyectos Pero si Solo Chumi Mandó la carta A la junta directiva Y café Chumi No va a tener Presión Les disto A todos Los cafetaleros Del distrito Del cantón De Pérez de León Mandamos la carta A ver si los Alargan el plazo Porque eso No va a ser Gratuito Eso va a ser Pagado No le estamos Pidiendo que los regalen Pero que si Que los ayuden A alargarlos Más el plazo Porque yo A mi economía Yo lo veo Difícil pagarlo Entonces los Estos talleres Estos Innovaciones De proyectos Lo veo Interesante Pero ponganme Le ganas Porque también Tenemos el proyecto De plátano No digamos Que es un fracaso Porque Tenemos que aprender En este momento El cambio climático Que los está afectando Tenemos que aprender A ser Productores No sembradores Somos sembradores Don Carlos De Icafé Dijo que éramos Sembradores de café No productores Y así vamos Tenemos que aprender A sembrar Para producir Ya no tenemos Ya Nuestro pasado Los señores mayores Que nosotros Antes producían Sembraban Y producían Nosotros ahora no Tenemos que innovar Tenemos que prepararlos Tenemos que tener Charlas Capacitaciones Porque El cambio climático Lo está dando la lección Que ya no podemos producir Tenemos que pellizcarla Y a tener nuevas alternativas Para ver si podemos sobrevivir El campo y más En breve Regresamos Bueno y en este conversatorio Estamos con Don Gerardo Carvajal Garro Don Gerardo vive en Santa Elena Aquí en el Cantón de Pérez de León Y es un productor Que tiene de todo Podríamos decir Por lo menos un poquito De algunas variedades De algunos productos Ahora es una finca Integral Cuando decimos Que es una finca integral Que es una finca integral Don Gerardo Bueno Llamamos finca integral Es lo que tenemos Dentro de la finquita Que es Bueno en el caso mío Es Tengo café Caña Hay un poquito de cacao Hay variedades Árboles frutales Hay variedades de árboles Especies de árboles Tenemos También Integral es En el momento también Hacerla Vamos a hacer algunos senderos Y tenemos Agua a fondo Una finquita Que tiene todo Tiene un plástico pasto Pero lo vamos a dejar Que se haga en montaña Vamos a hacer senderos Vamos a A sembrar más Más productos En este caso Estamos por iniciar Con lo que es La pimienta también Estamos Trabajando En el grupo A ver si podemos Sembrar Pimienta Como se dijo antes Acá También Bueno La idea es Hacerla integral Es que haya de todo Donde vamos a tener también Los van a visitar grupos De hecho ya los visitan Algunos grupos De Canadá Por medio de Comercio Justo Copiagre Los recibimos En las comunidades Yo soy el encargado De acomodarlos En distintas casas Están Llegando En este momento Comienzan a llegar También vienen De la Universidad de York Que es en mayo Y en junio También Ellos hospedan en casas Dos O una persona Por casa Y Estamos trabajando Lo que es también El corredor biológico Pertenecemos al corredor biológico Al Sander Scots Y En eso estamos Y en sí En síntesis Es Finca integral Es tener De todo lo que Podamos tener Dentro de la finca Banano Plátano Cacao Yuca Café Caña Frutales También para Álvaros frutales Para pájaros Y Todo lo que Podamos sembrar Dentro de la propiedad Eso Lo Tengo un proyecto Y ya hay Varias Varias Cantidades De especies Dentro de mi finca Bueno Hoy con Don Gerardo Despedimos el programa De Campo y Más Hay muchas cosas Que hacer en nuestro Cantón En nuestro país Vienen muchas Alternativas acá La zona económica Especial El proyecto Aeropuerto Fincas integrales Como las de Don Gerardo Donde pueden venir Nuestros turistas Y visitarnos De eso queremos Conversar Y seguir hablando En estos programas Muchas gracias Y nos escuchamos Y nos vemos La próxima semana Muchas gracias Don Alejandro Por la entrevista Y estamos a la orden En cualquier momento Que nos Que nos visite Y ahí estaremos A la orden Los esperamos La próxima semana Con más temas De interés El campo Y más